qué pasa poleros soy Kirill y estamos de vuelta un día más con Ion hoy vamos a seguirle veando un poquito a mi hechicero o a mi sorcerer Kirill Samus en el servidor Ereskigal bueno no me di cuenta de coger y abrir la caja esta y eso quiere decir que voy a tener por aquí pues mucha cosilla esto se lo manda la mierda esta yo creo que van a darme más cosilla vaya porquería y lo mismo me dan no no me han dado una caja esta que se abre al ADB 75 ya está no me han dado equipación así que hemos hecho nada bueno vamos a vendernos que no vale para nada esto no vale para nada indomitable mystic 40 y 50 vale con 40 el mystic no está mejor vale lo vendo lo vendo lo vendo mejor lo vendo y ya está por lo menos nos va a tener un poquito más de espacio ahora como si doy cuenta tengo aquí varias cosas tengo esta que habla con el urbia que está ahí abajo y tengo de manera oliana sacó ahí bajaba abajo y yo creo que va a ser correcto porque si vamos a ir leveando perfectamente que falta no hace no me voy poniendo la porquería está que no nos en realidad puedo bajar con un teletransporte pero hay que la y algo y en una cuestión no que una cual parece no sé de fea de y donde no lo sé a mí son gato son estos pues ya está pues vamos a darle caña de la buena y ya está recordad para cuando veáis esto que ya empiezo la campaña de la aceituna en mi pueblo eso quiere decir que a partir de ahora durante un mes y medio por ahí aproximadamente tendré poco tiempo para ser directo y demás trabajo casi todo el día o trabajo otro día en el día salgo para las 5 de la tarde estoy ya libre pero claro llegaré más cansadete no tendré ganas de comerme mucha cabeza y he pensado que sería interesante para el canal sobre todo para aquellos que me sigan desde hace ya mucho tiempo traer alguna serie como la que yo traía antiguamente una serie me refiero a algún juego que tenga historia es decir un war truth o un let's play o un o un o como queréis llamarlo vamos es decir lo que quiero hacer es coger e instalarme un juego con historia si alguno de lo que yo ya tenga por aquí vale y pásamelo por episodio eso lo bueno que tiene que bueno no es un MMO es un juego no online, es un juego offline a no ser un MMO no vais a ver algo que ya estéis vosotros harto de ver porque vamos no me digáis que cuando subo cuando subo leveando con mi personaje bueno leveando con mi personaje no estéis a vosotros harto de hacerlo pues es a lo que voy coger un juego que estaría chulo traerlo al canal grabarlo, grabar media hora o otra cuarta de hora y subirlo y sin problema y ahí lo dejo archivado como tengo por ejemplo el juego del DOOM BFG Edition el Bioshock Tomb Raider, entre muchos otros antes lo hacía y dejé de hacerlo porque me centré demasiado en ION por eso que juego gustaría que venme pasarme alguno que sepa y que estaría guapo verlo en el canal no sé por ejemplo Alien Isolation me lo pasé en directo por Twitch y fue una gran hazaña la verdad pero ya os digo algún ejemplo por ejemplo por decir algún ejemplo pues el de este lo diré el Assassin's Creed Odyssey por ejemplo no sé cual es el ultimo que es tan chulo así que mole en plan aventura solo se me ocurre ese la verdad no sé cual lo puedo traer vosotros si me recomendéis alguno que os gustaría verme pasarme pasarme pues al menos así y bueno y lo miraré a ver si puedo comprarlo y ya está ¿no? cambio el de Apace creo que fue el 3 y lo tení también en el canal y mola que me dice el sitio el nivel recomendado Es curioso Esta medida la tomo Porque ya lo digo Como vas a llegar No tengo ganas de ponerme ahora A buscar que guías puedo subir Que más Ahora comerme la cabeza Que amo Iteran, Playstation Black Desert Tera ¿Qué hago? Eso no quiere decir Que los directos de Ion De los miércoles no vayan a asistir Vamos, vea, sigue haciendo directos los miércoles Pero no sé ¿Qué juego me daría a traer? Y que por cierto Tienes más tronjo Lo que tengo que centrarme es en esto Vale, pues ya está Pues por eso decirme Si no pues Si veo que no respondéis nada O no decir nada Que bueno Me buscaré yo la vida Pillaré alguno por el que esté bien Y ya está De vez en cuando Los días que tenga libre Puedo subir algo de Ion O de otro MMO Y guay También por ejemplo Otro que me daría sería El Power of the Side Que van a meter una nueva expansión Mira pues si queráis El Power of the Side Aunque sea multijugador Pero tiene inicio y fin Tiene su modo de historia Es un Es un diablo Al fin y al cabo Tiene gracia Estarle bien un Sorcero Cuando luego en las 7.0 Lo capan Ay Coño Que me pegan patadillas Aparte tengo que decir A mi favor Que yo jugando A los juegos sin modo de historia Soy muy cachondo Solo metes muchas cosas Para irnos vamos Sobre todo si es un juego de miedo Bueno pensad que El episodio pues Serán de media orilla Media orilla Un poquito más Por ahí Una vez os creé Bueno Tengo creado un canal secundario Llamado el loco del PC Donde mi intención era Donde mi intención era Ser esto Subir esos juegos ahí De hecho empecé Subiendo la vara de la verdad No la vara de la verdad No El segundo de juegos De South Park No me acuerdo Como se llama También estuve subiendo Racing Abil El 0 creo que era También estuve subiendo El último Juego De Wolfstein Pero claro Como en ese canal No lo conocía nadie Pues no lo veía nadie También es verdad Que eso antes Lo estuve subiendo A este canal Pero si queréis Que esos juegos Los traigan Otra vez al canal Me lo decís Porque de hecho Creo que tengo guardado Toda la partida Hasta por donde me quedé Todos los vídeos No sé si no lo veis Acorde con el canal En el canal No tiene nada que ver Con ese tipo de juegos Yo le quiero traer Algo que luego Vaya a ver Porque vamos Si soy fiel A sectores De mi canal Por Aion Y os voy a subir A otro juego No voy a verlo Me vais a decir Si Sería interesante Pero luego No voy a verlo Pues ya está El LoL no vale Ya os dije Que iba a jugar Al LoL He jugado al LoL Pero el LoL No vale como War Truth Sería El LoL Sería como Un juego casual Que grave Vale Para hacer una risa Pero eso me queda Será como Como directo Si me quedo por aquí Sardrá Otra vez El Cofre O lo mismo Y abajo Aquí está El Cofre ¿Veis? Si esto es Esto es ley de vida Este parece Este parece Parece El Gato De Bob De Bob Dios mío No Vale No parece El Gato De Bob De Bob Joder Da miedo ¿Habéis visto eso? Si da miedo Bueno Vamos a ver Alergia Toon Guardian Ahí es un botijo Es que me han dicho Que los botijos Ahora Los bots Son todos Arqueros Y tengo Por ir a Susaka Una arquera Muerta risa Si queréis Que no traiga Un 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 esto se ha muerto bate y te apoyamos cierto tear flash e activa tu café fui level of tear flash vale creo que tenga alguna cual no o me ha hecho el tante no ahí está y estoy arriba te pillé te pillé jacinto te pillé jacinto con las manos ocupadas te pillé con las manos ocupadas chupete tu anda guapa vamos a ver ahora este uy no ha muerto que jodida vuelve puedo no puedo no quiero que era muy mola pero que no quiero hablar contigo ahora mismo jim barra me estoy quedando sin mana me estoy quedando sin mana no tengo yo a ver que una cosa vale magic critico hp creante muy bien muy bien no tengo para curarme más nada a lo mejor en serio WTF pues ya está donde está donde está donde está nuestra hervirita artificial bien que babillito vamos a ver vamos a ver ah vale que es del mismo sitio pues ya está creía que era un objeto que creía que era creía que esta escuela en donde había que coger un baúl escondido pero no se me ha ido la puta olla ahora si eh no mueras todavía no me mueras por favor no me mueras por favor para que me mueras por favor va a matar por culo ahora tú sin barra dice sin barra no esto esto me lo echan a ellos vale esto me lo echan a ellos me queda sin manaje podría salir otro de esos transparentes que pesa eres muy pesa eres muy pesa a ver si puedo escapar a ver si puedo escapar si que me hagan pupa y me maten se va a venir al final no se va a morir vale a frío parraquillo ahora veis elimina a Beritra Super Scalify que está donde perdió Beritra la cartera te acuerdas todo de lo mismo matar, 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 matar gratuitamente me ha apoyado si ya está hecho Joder, que fue esa cosa, ¿no? Mira que foto acá, monica. Mira que bonito. Que paramos. Vamos ahora a matar a esta pobre gárgola. Están aquí tranquilamente, vamos a ver. No sé yo, están ahí sin hacerle daño. Y llego yo y la mato, ¿por qué? Uh, pues no ha picado, ¿eh? Oye, ¿es cosa mía o soy muy dura? Bueno, entonces, estas son duras de cojones, ¿eh? La Virgen, ¿eh? Pero dura, pero dura, pero dura, ¿eh? Ahí, gente. Y esto que polla que está aquí tirado. Vaya mierda de bicho. Vaya, vaya, vaya escombro de existencia, ¿eh? Ahí chupando suelo. Reduce magica sin speed, vale. Esto me lo he hecho, esto lo he hecho. Y quedándome sin experiencia, sin griete. Vale, a echar una magia que supuestamente ha quitado un montón. Y me ha quitado una mierda. Estos son duros, estos son muy duros. ¿Soy muy duro, hijo de vuestra madre? La virgen cosa muy dura de bicho, macho. Ah, mira, tengo que curarme. Voy a ver tú lo que cura esto. Tú, tú cura menos. Pero bueno. Pero bueno. Hayo que... ¡La mierda! ¡Imparas! Es que quito nada, ¿eh? ¡Que quito nada! ¡Malo a hipo! Deramos un malo a hipo. Chihuahua, venga. ¿Qué me he tomado? No me he tomado un chihuahua. ¡Epa! ¡Uf! Un poco más lo vendo. Venga, chihuahua. ¡Es que quito nada! ¡Pero que chulo, n! ¡Ah! ¡El chihuahua que destruye! Tiene un chihuahua Con mala leche Ya ves tú esto ahora así Echando mierda Vamos a ver, se muere O se calma Venga, dos más Acaba con esto Vale 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 Sin barra, dice Y otro más y hemos acabado Vale Y otro acabado Y me he visto por mitad Muy bien, eh Oye, muy bien Quile Te metes por todo el huevo, eh Al final me he atacado Por culo ¿Qué pasa? Que ahora no puedo atacar, ¿verdad? Está muy lejos Lo que he tenido que hacer por un puto Un más asustado, digo Que viene a por mí Eh, Misty Shunbug Misty Shunbug Misty Shunbug Entra mierda, a ver Misty Shunbug Y Misty Shunbug Muy bien Adiós 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 Buen Y si Venga Ataca Que Esta no sé Que esposa quiere Que mate algo Y abajo Y aquí abajo Está Laberistra S Vamos a ver si consigo matarla Vale Y nos acabamos ya La transmisión A ver Conseguimos Eh Conseguimos Conseguimos matarla Parece que hay que llegar al sitio Llegar no es porque sería complicado Llegar porque Hay Que vamos muy lento Coño Hay que matar mucho datos Diez Y seguro son más duros que nada Los dracanes estos Tieneis pinta de esa durillo Eh, pues no Uy, Dan Mandad eso por pura casualidad O es que tropea la mierda esta Esto cae bien Bien rápido Esto cae bien Bien rápido Entonces Esto va a ser ello Y así de paso Llegamos a A la de la cual Claro que hay que entrar por ella Que eso otra Que queda por ella Que eso otra Digo, no consigo echarla Se queda así Oye, pues eso Eso me ha picado Yo creía que la No quitaba mucho No, que pues La que no quita esta Esta es la La de kill Más tonta Que tiene El mago La roca Encima de la quemada Aquí tampoco Para colmo En la 7.0 La nerfean Pero como Como Vamos Acá yo corre Nerfea Una Una aquí Que ya es por ser Una puta mierda A ver No Ahí está Ahí está Tengo que darle Dios Javier Te ha tocado A ver Te queda en tu casa Es como esto Va a durar menos Vale A entregar el quest Y acá vamos Y encima Ah mira Vale Esto lo han hecho No creo que sea así Lo han hecho Como para En plan Enseñarte El tema De los acampamentos Toma ya Ni uno Ni Pues mira Dame al amigo Maggi Attack Llámame loco Esto que es Crearte la resistencia Si el Vale 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 Y no lo pongo Ahora Ahí Vale Más ¿Vosotros no os canséis de darme Más En serio? Bien La cual de campaña Que dice ahora Que encuentre Vale Que quiero acabar la cual de campaña Antes de acabar el vídeo No, no, no Adiós 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 Ahora Ahora si puedo Entragar la cual Vamos para abajo Entrego la cual de campaña Y con esto Y un bigocho Hasta mañana a la 8 Así que vamos a darle caña Me han dado una mierda Experiencia Pero He habilitado Las quests De esta zona He habilitado La quest De esta zona Ya está Pues ya está Me han dado Un pauldron Así Unas sombreritas nuevas El Zumburg Zumburg Sería El Quemar o ardiente Zumburg Hombrera Del sol Del sol Ardiente Creo yo Que Así En plan Mal traducido Vale Significa eso Vale Ancien Indomitable Coño Esto es mejor El Ancien Star Park Porque Lo tengo Equipado Ah Vale Vale Porque lo tengo Fusionado con el otro Por eso Por eso Por eso Por eso Por eso Quita más Es por eso Pues entonces Puedo coger esta Hacer así No Calla Calla A ver A ver A ver El Zumburg Este Inimitable Este Que yo quiero Ahí Ard Fusion Y esto Y me da Este El Ancien Star Park No 195 239 O así Es mucho mejor Hombre Pues bueno Pues yo Lo dejamos aquí Por hoy Espero que os haya gustado El episodio de hoy De leveor Tened en cuenta Lo que he comentado Por no ser La cosa muy aburrida Porque levea Ya sabéis Todo Y guía Pues La guía Más importante Queda muy poca Con el tema De cómo Equiparnos Al level Máximo Por lo demás Ya no hay Yo creo Que no hay Nada más Que explicar Y Ya estoy Harto De verme levea Por eso Sugirirme Juego Si queréis Subo Una guía Bueno Subo Un Pasándomelo Haciendo paripecia Haciendo tontería Y nada más Ya sabéis Soy Kile Me despido Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!